Los físicos decimos que el universo tuvo su origen en un evento conocido como Big Bang, el cual ocurrió hace aproximadamente 13.700 millones de años. Sin embargo, la pregunta que surge es, ¿qué causó esa explosión y por qué ocurrió? A lo largo del tiempo hemos estado investigando y estudiando la ciencia y la historia de nuestro universo, y el Big Bang ha sido la explicación predominante para todo lo que hemos observado. Ha habido innumerables estudios y miles de científicos han trabajado en la investigación y los datos recopilados siempre han respaldado la teoría del Big Bang como la principal explicación de cómo se formó el universo. Según esta teoría, la energía oscura es una forma de energía aún más abundante que la energía galáctica, y se considera la fuerza antigravitatoria responsable de la expansión continua del universo desde el Big Bang. La ciencia actual es muy diferente de lo que era en el pasado, y con los avances tecnológicos surgen nuevas teorías. Muchas veces descubrimos que las cosas que creíamos absolutamente verdaderas están lejos de serla. Mishukaku ha planteado la desacreditación oficial del Big Bang. Esto se debe a que el telescopio James Webb ha detectado 750 nuevas galaxias que no se parecen en absoluto a lo que se esperaba. Esto plantea una nueva perspectiva y nos lleva a profundizar en cómo el telescopio James Webb está cambiando nuestra comprensión del universo en su totalidad. Acompáñenos en este increíble viaje más allá de los confines del universo observable para descubrir más detalles sobre la inmensa cantidad de galaxias nuevas que se han descubierto. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video. Compártelo para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. Las imágenes de las nuevas galaxias captadas por el telescopio James Webb son absolutamente asombrosas. En una sola imagen podemos ver cientos de galaxias todas juntas y la belleza y potencia de estas fotos son impactantes, algo que no se puede pasar por alto. Sin embargo, lo que parece sorprender a la persona promedio es precisamente lo contrario para los investigadores. Estas imágenes son asombrosas para ellos, pero no coinciden con lo que los científicos esperaban ver basándose en sus teorías. De hecho, se está viendo muchas más galaxias de las que se esperaban y estas galaxias son diferentes al resto. Son más pequeñas de lo imaginado y tienen una antigüedad realmente notable. Estas sorpresas están generando cierto pánico entre los científicos. Incluso, hay un artículo que comienza con la palabra pánico en su título, lo cual muestra la seriedad de la situación. Estas galaxias no se parecen en nada a lo que se suponía que serían según las teorías establecidas. Durante mucho tiempo, los científicos han propuesto la teoría del Big Bang como la principal explicación para los orígenes de nuestro vasto universo. Según esta teoría, hace aproximadamente 13.700 millones de años, el universo comenzó su existencia a través de algún tipo de evento cósmico misterioso. Sin embargo, estas nuevas imágenes deshacían la historia definitiva del nacimiento del cosmos tal como se entendía hasta ahora. Las impactantes imágenes captadas por el telescopio James Webb han desafiado nuestra comprensión de los orígenes del universo. Específicamente, estas imágenes contradicen directamente la hipótesis del Big Bang, que durante mucho tiempo ha sido considerada como una verdad incuestionable por la mayoría de los teóricos de la cosmología. Las galaxias captadas en estas imágenes parecen ser demasiado pequeñas, lisas, viejas y numerosas en comparación con las predicciones de la hipótesis del Big Bang. El hecho de que las galaxias observadas sean de dos a tres veces más pequeñas que las galaxias similares captadas por el telescopio espacial Hubble desafía por completo el comportamiento esperado en un universo en expansión. Según la hipótesis, a medida que el universo se expande, los objetos deberían parecer más grandes a medida que aumenta la distancia. Sin embargo, estas observaciones del James Webb muestran galaxias que desafían esa expectativa. Además, la suavidad de estas galaxias es totalmente inesperada. Según la teoría del Big Bang, las galaxias deberían mostrar irregularidades y variaciones en sus estructuras debido a la dinámica de su formación y evolución. Sin embargo, las imágenes revelan galaxias inusualmente lisas y sin el nivel de complejidad y rugosidad que normalmente se esperaría ver en galaxias de su antigüedad. Esto desafía la secuencia de tiempo esperada para la formación y evolución de las galaxias dentro del marco de la teoría del Big Bang. Al principio del universo, toda la materia, energía y bloques de construcción del cosmos se encontraban comprimidos en un punto extremadamente concentrado llamado singularidad. En este punto, la densidad Einstein fue un valor infinitamente alto debido a la compresión extrema de la materia y la energía. El concepto de singularidad se basa en nuestra comprensión actual de las leyes de la física, especialmente en las ecuaciones de la relatividad general propuestas por Albert Einstein. Dentro de la singularidad, toda la materia y energía del universo existían en una forma extraordinariamente comprimida. Esta densidad extrema implica que una enorme cantidad de masa y energía estaba concentrada en un espacio infinitesimal. En condiciones de presión y densidad extremas, como las presentas en la singularidad, El calor es inimaginable. La temperatura dentro de la singularidad superaría cualquier temperatura observable o reproducible en nuestro actual entendimiento del universo. La energía almacenada en este punto caliente y denso fue la semilla a partir de la cual se originó todo el universo tal como lo conocemos. La singularidad marcó el comienzo del universo, el origen de todo en nuestro cosmos. Después de la singularidad inicial, el universo comenzó su viaje de expansión e inflación. Este proceso ocurrió a lo largo de aproximadamente 13.700 millones de años, dando lugar al universo tal como lo conocemos en la actualidad. La expansión del universo se inició con un estallido extraordinario y rápido, conocido como inflación cósmica. Durante esta fase, el universo se expandió a una velocidad inimaginable, superando ampliamente la velocidad de la luz. Es como si el tejido mismo del espacio se estirara y se extendiera, arrastrando consigo todo lo que había en su interior. La inflación cósmica desempeñó un papel masivo en la formación de la estructura a gran escala del universo, suavizó las irregularidades, homogeneizó la distribución de materia y energía y preparó el terreno para la posterior formación de galaxias, estrellas y otras estructuras cósmicas. A medida que el universo continuaba su expansión, la tasa de expansión se redujo gradualmente. Es importante tener en cuenta que aunque en el periodo inicial hubo una inflación cósmica rápida, el universo siguió expandiéndose a un ritmo mensurable. Esta expansión constante se conoce como expansión cósmica o expansión del universo. Los científicos han observado los efectos de esta expansión a través de diversas observaciones, como el corrimiento al rojo de la luz de galaxias distantes. El corrimiento al rojo indica que a medida que el universo se expande, las ondas de luz se estiran y se desplazan hacia longitudes de ondas más largas, desplazándolas hacia el extremo rojo del espectro. Durante la expansión, todas las cosas que componen nuestro universo estaban comprimidas en un volumen increíblemente pequeño. Era evidente que la materia no podía sobrevivir en un espacio tan compacto, por lo que ocurrieron transformaciones a medida que el universo se expandía y enfriaba. Las partículas, como protones, neutrones y electrones, comenzaron a interactuar con la luz y la energía que los rodeaba. Estas interacciones desempeñaron un papel fundamental en la formación de la materia en el universo durante los primeros minutos posteriores al Big Bang. Este proceso se conoce como nucleosíntesis. Se esperaba observar galaxias caóticas y perturbadas debido a múltiples colisiones, pero las imágenes captadas por el James Webb presentan una historia diferente. En lugar de galaxias caóticas, las imágenes revelan discos y estructuras espirales bien organizadas, similares a las galaxias que vemos en el universo actual. Esta observación inesperada desafía la idea de que las fusiones son un proceso común en la evolución de las galaxias. Si estas nuevas galaxias no han experimentado muchas o ninguna fusión, se vuelve poco probable que las galaxias pequeñas crezcan y se vuelvan cientos de veces más grandes como se esperaba. Esto implica que estas galaxias nunca fueron pequeñas originalmente. Además, la ilusión óptica predicha por la hipótesis del universo en espación, donde los objetos parecen más pequeños, tampoco se sostiene en este caso. Por lo tanto, lo que hemos creído hasta ahora resulta ser una falsedad. Además, la edad y abundancia de las galaxias reveladas por el telescopio espacial James Webb también desafían la vanidez de la teoría del Big Bang. El James Webb está equipado con filtros que permiten captar imágenes en la parte infrarroja del espectro, lo que facilita el estudio de los colores de las galaxias distantes. Mediante el análisis de estos, los astrónomos pueden estimar la edad de las estrellas y las galaxias. La asociación millonaria de la NASA para crear el telescopio más potente de la historia está cumpliendo su propósito al proporcionarnos nuevos y emocionantes conocimientos sobre las etapas iniciales del universo y nuestros propios orígenes. Recientemente, los investigadores han descubierto seis megagalaxias que se formaron en los primeros tiempos del universo, cuando esta era una mezcla densa y caliente. El telescopio James Webb ha seguido explorando y examinando estos descubrimientos y cada observación revela galaxias aún más lejanas y antiguas, cada una con características únicas. Sin embargo, el descubrimiento más impactante es la detección de material orgánico, incluyendo los componentes básicos de la vida en una de estas antiguas y primitivas galaxias. Esto representa un avance que transforma nuestra comprensión del cosmos. Acompáñanos mientras exploramos este increíble descubrimiento realizado por el James Webb y lo que podría significar para nuestro futuro. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio-Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Los astrónomos que utilizan el telescopio espacial James Webb han logrado detectar las moléculas orgánicas más distantes conocidas en el universo. Es la primera vez que se encuentran moléculas complejas en el universo lejano. Estas moléculas complejas fueron encontradas en una galaxia llamada SPTO 41847, ubicada a una distancia de más de 12.000 millones de años luz. Dado que el universo tiene aproximadamente 13.700 millones de años, esta galaxia es extremadamente antigua. Esta estructura, que se asemeja a un anillo de humo cósmico, revela la presencia de moléculas orgánicas complejas similares al humo o la niebla tóxica. Este descubrimiento proporciona información sobre las interacciones químicas que ocurrieron en las primeras galaxias y su relación con la formación de estrellas. En la Tierra, estas moléculas, conocidas como hidrocarburos aromáticos policíclicos, se encuentran en el humo, en el ojín, en la niebla tóxica y en los clases de escape de los motores y los incendios forestales. Las moléculas orgánicas se basan en el carbono, que se considera uno de los bloques fundamentales de la vida, ya que es un elemento esencial en los aminoácidos que forman las proteínas. La luz proveniente de esta polvorienta galaxia comenzó su viaje a través del cosmos cuando el universo tenía menos de 1.500 millones de años, lo que representa sólo alrededor del 10% de su edad actual, de 13.800 millones de años. Utilizando las capacidades infrarrojas del telescopio Yari Huet, que pueden detectar luz invisible para lo humano y penetrar el polvo cósmico, se lograron captar nuevos detalles sobre la galaxia. Además, el observatorio espacial se beneficia de un fenómeno conocido como lente gravitacional. Este fenómeno ocurre cuando dos galaxias están casi perfectamente alineadas desde nuestra perspectiva en la Tierra, lo que provoca que la luz de la galaxia de fondo se deforme y magnifique al pasar cerca de la galaxia en primer plano, formando un anillo conocido como anillo de Einstein. Las lentes gravitacionales fueron originalmente predichas por Albert Einstein en su teoría de la relatividad. Gracias a este aumento en la magnificación, podemos observar con detalle los componentes de una galaxia en el universo primitivo, que de otra forma no podemos ver. Durante un análisis minucioso de los datos del telescopio Webb, los astrónomos detectaron la firma de las moléculas orgánicas de manera inesperada. Este sorprendente descubrimiento está ayudando a los astrónomos a responder algunas de las preguntas más fundamentales sobre el origen del universo. Es asombroso que los científicos puedan identificar moléculas ubicadas a miles de millones de años luz que son similares a las que conocemos aquí en la Tierra, pero que a menudo están asociados con formas no deseables como el smog y el humo. Desde su lanzamiento, el telescopio James Webb ha sido noticia por su observación de nichas de galaxias colosales. Ahora, el telescopio James Webb ha realizado nuevos e impactantes descubrimientos que podrían cambiar completamente nuestra comprensión y requieren de una revisión exhaustiva de todas nuestras teorías cosmológicas. Estos descubrimientos revolucionarios podrían tener un impacto significativo en nuestro conocimiento actual. Continuando con su serie de descubrimientos que cuestionan el Big Bang, el telescopio espacial James Webb ha encontrado el cúmulo de galaxias más distantes que jamás se haya observado, a una distancia de 30.000 millones de años luz. Según los investigadores, este cúmulo posiblemente sea uno de los mayores del universo en la actualidad. Aunque las siete galaxias que componen el cúmulo ya habían sido observadas previamente con el telescopio espacial Hubble, los científicos no tenían información precisa sobre su distancia o si estaban realmente unidos como grupo. Debido al tiempo que tarda la luz en viajar desde estos objetos distantes hasta la posición del telescopio James Webb, en órbita alrededor del Sol estamos observando estas galaxias tal como eran aproximadamente 650 millones de años después del Big Bang. La forma actual en la que vemos el protocúmulo da la impresión de ser pequeño. Sin embargo, si pudiéramos observar instantáneamente, sin la limitación de la velocidad de la luz, es muy probable que nos pareciera colosal, capaz de ejercer una atracción gravitacional sobre miles de galaxias. Las simulaciones realizadas por los investigadores sugieren que este protocúmulo podría ser uno de los cúmulos más grandes del universo en la actualidad. Recientemente, el telescopio James Webb también hizo un descubrimiento sorprendente al encontrar una diminuta galaxia que existió hace 13.000 millones de años y que ha estado desarrollando estrellas a un ritmo excepcionalmente alto en relación a su diminuto tamaño. Se considera que esta galaxia es la más pequeña jamás descubierto a esta distancia, aproximadamente 500 millones de años después del Big Bang. En un hallazgo pionero, un equipo de investigadores de la Universidad de Minnesota sacó el telescopio James Webb para observar más de 13.000 millones de años en el pasado y descubrió una galaxia extraordinaria, diminuta, que ha estado desarrollando estrellas a un ritmo extremadamente rápido, dadas sus dimensiones. Esta pequeña galaxia es una de las más diminutas que se han descubierto a esta distancia, justo después de la explosión inicial del universo y tiene el potencial de ayudar a los astrónomos a comprender mejor las galaxias que existieron hace millones de años. Esta galaxia está más allá de la capacidad de todos los telescopios, excepto del James Webb, y las primeras observaciones de esta galaxia son realmente impresionantes, afirmó Patrick Kelly, autor principal de este estudio. Aunque la galaxia tiene aproximadamente una millonésima parte del volumen de la Vía Láctea, es sorprendente que continúe formando la misma cantidad de estrellas cada año. Es un fenómeno fascinante. Si te preguntas cómo puede el telescopio James Webb observar detalles tan diminutos en un campo tan amplio como para captar toda la galaxia, no lo dudes. El campo de visión del legendario telescopio James Webb es lo suficientemente amplio como para capturar todo el cúmulo de galaxias a la vez. Se debe principalmente a un fenómeno llamado lente gravitacional. Las lentes gravitacionales utilizan lentes que curvan y magnifican la luz de la masa presente en la galaxia o cúmulo de galaxias. La lente gravitacional ha jugado un papel crucial al hacer que esta pequeña galaxia parezca 20 veces más brillante de lo que realmente es. De hecho, esta podría ser la primera vez que hemos tenido la oportunidad de observar una parte tan distante en el universo. Casi hasta el mismo momento del Big Bang. El telescopio James Webb, con su capacidad excepcional para rastrear galaxias, ha facilitado esta tarea como nunca antes. Hasta ahora, solo contamos con dos observatorios espaciales capaces de crear imágenes de campo profundo que nos permiten ver el universo con un detalle sin precedentes. El Hubble y el James Webb. El Hubble opera en el rango de luz visible, mientras que el Webb se enfoca en el infrarrojo. Aunque ambos capturan imágenes de galaxias distantes en áreas poco iluminadas del cielo, las imágenes del Webb son más nítidas gracias a sus infrarrojas. Cuando comparamos los campos profundos capturados por cada uno de estos telescopios, podemos apreciar las diferencias notables. Las imágenes del Webb tienen su propio aspecto distintivo en comparación con las del Hubble. Esto se hace más evidente en la apariencia de las estrellas, con sus distintivos picos de difracción de ocho puntas. Estos picos son una característica única de las imágenes del Webb debido a la forma de su espejo. La capacidad del Webb para observar objetos en el infrarrojo le otorga una ventaja significativa sobre otros telescopios espaciales, incluyendo a su predecesor el Hubble. Muchos objetos que permanecieron ocultos o poco visibles en las imágenes del campo profundo del Hubble están siendo revelados ahora por el Webb. Si las cosas aparecen así es probable que en el año 2023 esté repleto de descubrimientos que cambiarán nuestra comprensión del cosmos. Pero, ¿quién puede predecir con certeza lo que está por venir? Al igual que Nicolás Copérnico presentó el modelo heliocéntrico, podría surgir otra impresionante revisión de nuestra comprensión del cosmos, lo que ha generado un debate conocido como la crisis de la cosmología. Neil deGrasse Tyson ha señalado que el descubrimiento del telescopio espacial Jace Webb ha puesto fin a este debate con una imagen que desafía la física. Entonces, ¿qué es exactamente esta crisis? ¿Y cómo ha contribuido el telescopio espacial Jace Webb a ella? Bueno, contribuir a ella es un término un poco exagerado, es más bien una revisión que ha estado en marcha. Pero, para ponerlo en palabras más simples, la crisis se refiere a un punto en el que nuestra comprensión del universo se ve desafiada, particularmente en términos de su edad y tamaño, que están vinculados por un margen de error considerable. La introducción del telescopio espacial Jace Webb ha sido crucial en este contexto. Antes de este avance, teníamos limitaciones en cuanto a lo lejos que podríamos ver en el universo primitivo. Pero, con las capacidades mejoradas del Jace Webb, los astrónomos pueden explorar galaxias mucho más distantes, lo que nos brinda nuevas perspectivas sobre el universo y cuestiona algunas de nuestras concepciones anteriores. Para entender la crisis en detalle, es importante revisar el modelo estándar de la cosmología, conocido como el modelo del Big Bang inflacionario caliente o Lambda-CDM. Este modelo ha sido muy exitoso en explicar diversas características del universo, desde las lentes gravitacionales hasta la estructura de la red cósmica y el crecimiento de las galaxias. sin embargo, cada nueva observación, especialmente con instrumentos tan avanzados como el Jace Webb, plantea la posibilidad de que el nuestro modelo actual pueda estar incompleto o necesite ser revisado. La descripción que das trata sobre cómo el modelo estándar de la cosmología predice los movimientos dentro de grupos y cúmulos de galaxias, así como las características del fondo cósmico de microondas a medida que retrocedemos en el tiempo, según este modelo, las galaxias deberían ser más pequeñas, más azules, menos desarrolladas y menos ricas en elementos pesados a distancias cósmicas mayores de nuestro alcance observacional actual. Esto nos llevaría a esperar entrar en eras del universo carentes de estrellas o galaxias visibles. Sin embargo, los científicos han encontrado evidencia contradictoria que desafía estas predicciones, lo que resulta en una crisis en la cosmología. La crisis de la cosmología se centra en la incertidumbre sobre la edad del universo. Diferentes métodos de medición proporcionan resultados diferentes, lo que deja a los cosmólogos luchando por reconciliar estas discrepancias. Para intentar abordar este problema, los científicos utilizan varios métodos para medir la edad del universo. Uno de ellos es el estudio de la radiación cósmica de fondo, que implica desentrañar la historia de la expansión del universo y emplear modelos matemáticos, como las ecuaciones de Friedman, basadas en la teoría de la relatividad general de Einstein para determinar la tasa de expansión y, por lo tanto, la edad del universo en diferentes momentos. El fondo cósmico de microondas, una radiación residual de los primeros días del universo, es una herramienta crucial para esta medición. Los mapas detallados del fondo cósmico de microondas, como los proporcionados por la misión PLAC de la Agencia Espacial Europea, ofrecen información valiosa sobre la composición del universo. Sin embargo, estos mapas carecen de datos sobre la energía oscura, un componente importante del universo actual. A pesar de esta limitación, los científicos pueden utilizar las ecuaciones de Friedman, junto con otras observaciones, para estimar la tasa de expansión del universo en diferentes momentos y, en última instancia, determinar su edad. Otro enfoque para determinar la edad del universo implica observar estrellas en explosión, mientras que el fondo cósmico de microondas proporciona un registro completo de la composición del universo desde hace miles de millones de años. Este registro histórico nos permite medir directamente la expansión del universo observando su tasa de crecimiento. Utilizamos supernovas tipo 1 como puntos de referencia consistentes, ya que conocemos su brillo esperado. Al compararlo con su brillo observado, podemos estimar la tasa de expansión del universo en el momento de la supernova. Este método, utilizado en la década de 1990, desempeñó un papel crucial en el descubrimiento de la energía oscura, que ahora es fundamental en las mediciones cosmológicas. Es especialmente útil para determinar la constante de Hubble, que es una medida de la tasa de expansión del universo, aunque no es exactamente constante. La constante de Hubble es fundamental para trazar la expansión del universo desde el Big Bang hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Se ha observado que el cosmos ha estado creciendo constantemente y la NASA ha señalado que las implicaciones de esta tasa son significativas. Si la expansión se está desacelerando, sugiere la presencia de una fuerza desconocida, posiblemente, la materia oscura, que influye en este proceso. Por otro lado, si la tasa de expansión está acelerando, podría ser indicativo de la influencia de la energía oscura acelerando el crecimiento del universo. En enero de 2018, los científicos encontraron algo interesante. Aunque varios telescopios indicaron que la tasa de expansión del universo variaba según el punto de observación, el telescopio espacial Gaia midió una expansión más rápida en el universo cercano, mientras que el telescopio Planck midió una expansión ligeramente más lenta en las regiones más distantes del universo. Esta discrepancia en las mediciones destaca la vasta escala del universo y nos recuerda el trabajo pionero de Edwin Hubble, quien primero propuso la tasa de expansión del universo en 1929. Ahora, considerando la expansión del universo de manera independiente de tu ubicación cósmica, presenciarías el mismo fenómeno a la misma velocidad que la tasa de expansión de Hubble. Los cálculos iniciales se basaron en datos limitados, pero con los avances tecnológicos como los telescopios Hubble y Gaia, hemos podido observar más variables y refinar nuestras mediciones. Otros telescopios utilizan lecturas del fondo cósmico de microondas para calcular la constante, aunque este método tiene sus limitaciones debido a la disponibilidad de supernovas para observación distante, lo que restringe nuestra visión del universo remoto. Desde el descubrimiento de la energía oscura en el siglo XX, los científicos han estado perplejos por las discrepancias entre estos dos enfoques en cuanto a la edad del universo y su tasa de expansión. A medida que la tecnología de medición se vuelve más precisa, surgen variaciones menores, impulsadas por el desarrollo de sistemas más avanzados. Este progreso, irónicamente, genera más preguntas en lugar de proporcionar respuestas definitivas. Aunque las diferencias son marginales, con sólo 10 a 20 millones de años separando las estimaciones, dado que el universo tiene aproximadamente 13.77 mil millones de años. Aún merece una investigación cuidadosa. Una posible explicación para esta discrepancia es la posibilidad de fallas en nuestras mediciones del fondo cósmico de microondas. A pesar de ser una de las mediciones más precisas, ha sido sometida a pruebas exhaustivas desde su lanzamiento en 2013, validando su precisión. Otra perspectiva sugiere una posible brecha en nuestra comprensión de la energía oscura, planteando la idea de que puede variar con el tiempo y estar relacionada con la materia oscura o algún otro factor desconocido. Esta posibilidad ha llevado a numerosos estudios exploratorios. También se cuestiona la precisión de las mediciones de supernovas ya que la complejidad de las explosiones de estrellas puede introducir incertidumbre en los modelos utilizados. Resolver esta incertidumbre en el modelado de supernovas podría ayudar a resolver la discrepancia en las mediciones. La crisis en cosmología se ha agravado aún más con el descubrimiento del telescopio espacial James Webb. Según Neil y Grace Tyson, el James Webb ha encontrado objetos en el universo que desafían nuestra comprensión actual. Esto significa que nuestra comprensión científica necesita una revisión completa, pero el problema es que no tenemos ni idea de por dónde empezar. Para entender la magnitud de este apocalipsis científico, echemos un vistazo al comienzo del universo. Aproximadamente 150 millones de años después del Big Bang comenzaron a surgir estrellas, agujeros negros y cúmulos de estrellas, posiblemente incluso tan pronto como 50 a 100 millones de años después. Sin embargo, estos eventos deberían ser relativamente raros. Lo que desconocemos es cuán comunes eran las galaxias evolucionadas en épocas posteriores que abarcan eventos entre 200 y 400 millones de años después del Big Bang. Las imágenes recientes del James Webb revelan galaxias mucho más distantes y por lo tanto más antiguas de lo que el modelo cosmológico estándar predice. Esta discrepancia sugiere que nuestro modelo necesita una actualización significativa. La revelación de que el universo en expansión dependía de las galaxias es una innovación fundamental. Las imágenes del James Webb muestran galaxias que se formaron mucho antes de lo previsto por los modelos cosmológicos actuales, lo que ha desencadenado una crisis en el campo. Este problema está relacionado con las galaxias y el corrimiento al rojo de la edad, que es una medida común en cosmología. Según el modelo estándar, el hidrógeno comenzó a aparecer 400.000 millones después del Big Bang, cuando los protones y electrones se combinaron, lo que llevó a la recombinación del hidrógeno. Esto transformó al universo en un gas suave de átomos de hidrógeno, con algo de helio y fondo residual. La gravedad de la radiación luego actuó dentro de pequeñas perturbaciones en este gas de hidrógeno, colapsándolas lentamente para dar origen a las primeras estrellas. Estas primeras estrellas, compuestas principalmente de helio e hidrógeno, participaron en la fusión nuclear, creando elementos más pesados como el carbono y el nitrógeno. Estos elementos jugaron un papel fundamental en la formación de galaxias al absorber, calentar y emitir fotones de enfriamiento, lo que facilitó la coalescencia del gas en galaxias. Hace unos minutos, el telescopio James Webb descubrió una galaxia brillantemente iluminada, más antigua que el propio universo, que se dirige hacia la Tierra a una velocidad increíble. Este sorprendente hallazgo ha sacudido el mundo de la astronomía, alarmando a altos cargos de todo el planeta. ¿Por qué están todas las autoridades corriendo para salvarse tras recibir la noticia revolucionaria del telescopio James Webb? Vamos a explicar la inminente llegada de antiguos objetos espaciales que podrían devastar la Tierra. El último descubrimiento es una galaxia llamada Hades GSZ-14, la galaxia más lejana jamás observada, batiendo el récord anterior que pertenecía a Hades GSZ-13, también descubierta por el telescopio espacial James Webb. Hades GSZ-14 se formó unos 290 millones de años después del inicio del universo. Este momento es significativo porque representa un periodo en el que el universo tenía solo el 2% de su edad actual, es decir, unos 13.800 millones de años. Este hallazgo forma parte de un proyecto más amplio denominado James Webb Space Telescope Advanced Deep Estragalactic Survey, cuyo objetivo es explorar las primeras etapas del universo. La existencia de galaxias tan masivas en una época tan temprana desconcierta a los científicos, ya que contradice modelos anteriores que sugerían que el universo primitivo era oscuro y lleno de gas, pero no de galaxias tan grandes. Estos hallazgos del telescopio Webb sugieren que nuestros modelos estándar podrían ser incorrectos o incompletos. La presencia de galaxias tan grandes indica que los procesos que llevaron a la formación de galaxias podrían haber comenzado antes o haber sido diferentes de lo que se pensaba. Estos descubrimientos han generado una mezcla de entusiasmo y preocupación entre los científicos. Por un lado, existe entusiasmo debido a estas observaciones revolucionarias que desafían las teorías actuales y amplían nuestra comprensión de los inicios del universo. Por otro lado, hay preocupación porque estos hallazgos podrían implicar que gran parte de la teoría actual sobre la evolución del universo necesita ser revisada. ¿Y qué significa para nuestra comprensión del universo que las galaxias masivas fueran comunes en la llamada edad oscura? Esta pregunta está en el centro de investigación astronómica actual. Cada nuevo descubrimiento del telescopio web no solo aporta más información, sino que también plantea nuevas preguntas sobre el universo primitivo. Este ciclo de descubrimientos y cuestionamientos mantiene la astronomía vibrante y en constante evolución. A medida que el telescopio siga operando y explorando más hacia el pasado, es probable que se revele más información sobre nuestros orígenes cósmicos. Estos descubrimientos continuos son cruciales para que los científicos puedan reconstruir cómo el universo llegó a ser lo que es hoy. El proceso de actualizar y perfeccionar nuestras teorías cósmicas es complejo y continuo. Implica verificar y revisar muchos datos y lleva a una reevaluación constante de lo que creemos saber sobre el cosmos. El descubrimiento de galaxias como Hades GSZ14 en una etapa tan temprana de la historia del universo es una clara señal de que aún queda mucho por aprender sobre el cosmos. Es un recordatorio de que el universo está lleno de sorpresas y que nuestra exploración está lejos de determinar. Cuanto más descubrimos, más preguntas surgen, lo que convierte a la astronomía en una frontera del conocimiento en constante expansión. Recientemente, los científicos han identificado una galaxia Hades GSZ14 que resulta ser mucho más brillante que cualquier otra galaxia conocida, incluyendo a la anterior poseedora del récord Hades GSZ13. Junto a ella, se ha descubierto otra galaxia lejana, Hades GSZ141, que aunque se ajusta más a lo que los científicos esperaban encontrar, no ha recibido tanta atención. Actualmente, estas tres galaxias, incluida la nueva plus marquista, son las más lejanas confirmada mediante análisis espectroscópicos, lo que resalta lo inusual de Hades GSZ14 en comparación. La característica más destacable de Hades GSZ14 no es solo su lejanía, sino también su enorme tamaño y brillo. Esta galaxia se extiende a lo largo de 1600 años luz, y su brillo no proviene de los procesos típicos, como la caída de gas en un agujero negro supermasivo. En lugar de eso, la luz es producida por numerosas estrellas jóvenes. Según los investigadores Stefano Carniani y Kevin Hanline de la Universidad de Arizona, la cantidad de luz emitida sugiere que esta galaxia tiene una masa varios cientos de millones de veces superior a la del Sol. La creación de una galaxia tan grande, brillante y masiva en menos de 300 millones de años plantea una pregunta importante. ¿Cómo pudo el universo formar una galaxia así tan rápidamente? Esta anomalía indica que los procesos involucrados en la formación de galaxias podrían ser diferentes o comenzar antes de lo que los científicos pensaban. Las capacidades del telescopio web destacan que, incluso si esta galaxia hubiera sido 10 veces menos brillante, el telescopio aún la habría detectado. Esto sugiere que el telescopio podría descubrir pronto galaxias aún más antiguas, posiblemente de los primeros 200 millones de años de existencia del universo. La posibilidad de encontrar galaxias más antiguas aumenta las expectativas sobre lo que el telescopio web podría revelar a continuación. Si galaxias tan grandes y brillantes como Hades GS Z 14 existieron en épocas tan tempranas de la historia del universo, esto desafía y posiblemente cambia la comprensión que los científicos tienen sobre cuándo y cómo se formaron las galaxias. Cada nuevo descubrimiento añade una pieza al rompecabezas de los primeros días de nuestro universo, pero también complica las teorías existentes. El descubrimiento de Hades GS Z 14 con sus inesperadas características subraya la necesidad de revisar nuestros modelos cosmológicos actuales. La presencia de una galaxia tan masiva y brillante al principio de la línea temporal del universo sugiere que hay aspectos de la evolución cósmica que aún no se comprenden. A medida que se acumulan estos descubrimientos proporcionan una imagen más rica de la historia del universo, pero también sugieren que muchos supuestos sobre la formación de las galaxias podrían ser incorrectos. Las continuas observaciones y descubrimientos del telescopio web serán cruciales para ampliar nuestra comprensión del cosmos. Cada nuevo dato no solo desafía las teorías existentes, sino que también amplía los límites de lo que los científicos creen que es posible en el universo. A medida que se descubran más galaxias como Hades GSZ A14, la historia de la formación del universo se volverá más compleja, revelando no solo nuevos aspectos del cosmos, sino también exponiendo los límites de nuestro conocimiento científico actual. Con cada nueva revelación desde las profundidades del espacio, el papel de tecnologías como el telescopio web se vuelve más crucial. No solo actúa como una ventana al pasado lejano del universo, sino que también podría forzarnos a replantear los principios fundamentales de la astronomía. Este camino continuo de descubrimientos garantiza que nuestra comprensión del universo esté siempre en evolución, impulsada por el cuestionamiento constante y la verificación de lo que creemos saber. Cada nuevo descubrimiento demuestra lo complejo que es el universo y hace que los científicos reconsideren sus ideas anteriores. ¿Cómo pudieron las galaxias desarrollarse tan rápidamente? El hallazgo de una gran cantidad de oxígeno en la galaxia Hades GSZ-14 está generando un gran debate entre los científicos. Este oxígeno sugiere que la galaxia está más desarrollada de lo que teóricamente debería estar para su edad. Normalmente, la presencia de oxígeno en una galaxia indica que varias estrellas masivas ya han pasado por todo su ciclo vital y han explotado como supernovas liberando oxígeno en la galaxia. La observación de tal madurez química en una galaxia de apenas 290 millones de años después del Big Bang está causando un gran revuelo. Esto plantea una gran pregunta. ¿Cómo pudo desarrollarse tan rápidamente un proceso tan complejo? Desafía la velocidad a la que pensábamos que las galaxias podían formarse y madurar. Estas primeras galaxias que muestran etapas tan avanzadas de desarrollo sugieren un fallo significativo en nuestros modelos de cómo el universo evolucionó con el tiempo. Según los conocimientos científicos actuales, galaxias tan grandes y brillantes no deberían existir tampoco después del Big Bang. Esta observación podría significar que nuestras estimaciones de la edad del universo son incorrectas o que nuestras teorías fundamentales sobre la formación y evolución de las galaxias necesitan revisión. Actualmente, los científicos están desconcertados sobre cómo estas galaxias pudieron formarse tan rápidamente. la sugerencia de que estas galaxias podrían haber existido incluso antes del Big Bang han surgido de la desesperación por encontrar explicaciones, ya que las teorías tradicionales no logran explicar lo que se observa. Anteriormente, los descubrimientos del telescopio web ya habían cuestionado antiguas visiones del universo, revelando que nos expande a un ritmo uniforme en todas partes y que la materia no está distribuida uniformemente por el espacio. Estas revelaciones ya han sacudido los principios básicos de la cosmología. Ahora, la presencia de galaxias maduras como Hades GSZ 14 en una fase tan temprana del universo añade otra capa de complejidad al rompecabezas. Cada descubrimiento parece socavar aún más las teorías fundamentales sobre el funcionamiento del universo. Estos descubrimientos no sólo cuestionan la exactitud de los modelos existentes, sino también los métodos y suposiciones que los científicos han utilizado durante décadas. Las implicaciones son profundas y sugieren que gran parte de lo que entendemos sobre la formación y evolución de las galaxias puede estar basado en interpretaciones incompletas o incorrectas de los primeros días del universo. A medida que se obtengan más datos del telescopio web y de otras observaciones, la comunidad científica deberá prepararse para más sorpresas que podrían redefinir nuestra comprensión de la historia cósmica. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscríbete.